Oí, oh reyes, he escuchado, príncipes. Que alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así vamos a meditar en la palabra, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aleluya. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a su letra nos dice. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velar, porque vuestra adversaria del diablo, como león urgente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Desistir de los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Pero Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Gracias al Señor por esta preciosa palabra. Humillémonos, dice, bajo la poderosa mano de nuestro Dios, el que os exaltó a su debido tiempo. ¿Para qué nos exaltó a su debido tiempo? Aleluya. Humillémonos, dice, bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Amén. Porque sólo a Él es que nosotros debemos humillarnos, de ahí a nadie más podemos humillarnos. Aleluya. Porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, dice, todos nuestros pecados. Aleluya. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, si nosotros estamos, ¿verdad?, ansiosos por algo, dice la palabra, que la echemos sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero si usted tiene un problema, no le vaya a contar a su vecino, a su hermano. No, venga y después postrese delante de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Porque Él es el que le va a corresponder a usted su oración. Su hermano lo que va a hacer es irle a comunicar a los demás lo que usted le va a contar, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor dice, ¿verdad?, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Dice, sobre Dios y verdad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorado. Aleluya. Tenemos que ser sobrios y velar, dice la palabra, porque el enemigo que el Señor lo reprende en esta hora, ¿verdad?, tiene que, tenemos que retirarlo en oración, aleluya, porque solamente orando es como podemos, ¿verdad?, apartarlo de nosotros, porque dice, resistir al diablo y Él huirá. Nosotros en oración tenemos que reprenderlo, aleluya, porque no. Tampoco podemos, ¿verdad?, ponerlos a insultar, porque en la palabra dice que Él es el que gobierna este mundo. Aleluya. Dice la palabra que ni aún los ángeles del cielo se ponen a proferir palabras malas delante de Él, ¿verdad?, porque sobre todo es el rey del mundo, aleluya. Nosotros tenemos que decir que el Señor lo reprenda, amén. Así como le dijo el arcángel Miguel, dice, en el libro de Judas, cuando Él vino, ¿verdad?, a disputarse el cuerpo de Moisés, le dijo, que el Señor te reprenda Satanás, aleluya. Nosotros tenemos que huir, dice, de las tentaciones del enemigo, amén, porque Él anda buscando a quién devorar, porque Él no está contento con que usted y yo estemos sirviéndole a nuestro Dios, ¿verdad? Y Él está aquí en la iglesia queriendo devorar a usted y a mí, a nuestras hermanas, a mis pastoras, que estamos en la iglesia, ¿verdad?, porque Él sabe que nosotros somos esas perlas preciosas, ¿verdad?, esas personas que estamos, ¿verdad?, unidas para traer esa palabra poderosa, ¿verdad?, a todos aquellos que quieran escuchar y a aquellos que nos sintonizan. Aleluya. Resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oiga bien, no solo usted, ni yo, sino que todos los hermanos en el mundo padecemos, ¿verdad?, es de las, dice, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea, estamos padeciendo, ¿verdad?, porque sabemos que Él está como ese león rugiente queriéndonos devorar, queriéndonos apartar de los caminos del Señor, pero nosotros somos más que vencedores, ¿verdad?, porque el Señor lo venció a Él en aquella cruz del Calvario. Aleluya. Dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga bien, cuando nosotros, este, nos escapemos, ¿verdad?, de las mentiras del enemigo, dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, Él va a firmar su gloria, dice, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos va a perfeccionar, a firmar, a fortalecer y nos va a establecer. A ver, aleluya, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a discernir entre las cosas buenas y las cosas malas, porque no crean que todo lo que le hablan viene de parte de Dios, aleluya. El enemigo usa personas para hablarle a usted, para hablarnos a nosotros también, ¿verdad?, porque Él está presto a nosotros a ver en qué momento nos hace caer de la gracia del Señor, pero nosotros tenemos que afirmarnos, porque dice que el Señor, Él nos va a perfeccionar cuando hayamos, ¿verdad?, resistido a las acechanzas del enemigo. Aleluya, nosotros tenemos que ser maduros en la fe, dice, afírmese en la fe, aleluya, afirmarnos en esa fe poderosa, aferrarnos en esa fe de que nosotros, ¿verdad?, estamos peleando esa corona de vida, esa vida eterna que el Señor nos tiene, amén. Imagínense cuándo el Señor resistió, cuántas cosas padeció, y Él mire dónde está en el trono de la gloria del Dios Todopoderoso. Él está asestado a la diestra del Dios Padre, ahí es donde Él quiere que nosotros estemos, por eso nos dice, ¿verdad?, que, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo perfecciona, así como Él fue perfeccionado, ¿verdad?, Él cumplió lo que nuestro Padre lo mandó a esta tierra, y Él está ya sentado en el trono, aleluya, así vamos a estar nosotros un día, si nosotros empezamos, ¿verdad?, a resistir, a huir de las acechanzas del enemigo, ¿verdad?, porque Él solo lo que quiere es devorarnos, amén, pero nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y Él no nos va a poder jorgar, mientras nosotros tengamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe puesta en nuestro Dios, porque Él es el único que nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder reprenderlo y a poder clamar para que Él no se acerque a nuestra vida, a nuestra familia, ¿verdad?, en este momento nosotros lo reprendemos y lo echamos, ¿verdad?, a las profundidades en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad?, porque Él no tiene ni arte ni parte, ni en su familia, ni en su vida, ni en sus hijos, ni en su trabajo, ni en su salud, en ningún momento Él tiene, ¿verdad?, esta autoridad, porque la autoridad que Cristo le ha dado a usted es una autoridad poderosa para poderlo reprender, aleluya, nosotros tenemos esa autoridad desde Dios, porque Él nos ha otorgado, porque dice que nosotros somos ese pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, aleluya, así que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a pelear contra las acechanzas del enemigo, nosotros estamos revendidos con la coraza del Espíritu Santo, con la armadura del Espíritu Santo, estemos firmes, dice aquí, sí, sí, sed solos y velar, porque nuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero a nosotros no va a poder, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, y le decimos, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, te va de nuestra vida, te va de nuestra congregación, te va de nuestros pastores, nuestra familia, porque tú no tienes ni arte ni parte en nuestra vida, aleluya, que el Señor me bendiga, que el Señor me guarde, y así dejo a nuestra pastora con cada uno de ustedes. Gloria a Dios, podemos ver cómo el Señor nos habla día por día, a cada uno de nosotros, dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Dios no quiere tenderte cargado, si te estás agobiando, pero hay un problema que tú tal vez sientes que no puedes ya con Él, dice el Señor que depositemos toda ansiedad en las manos de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar, entonces el Señor ha prometido estar con nosotros siempre, debes de confiar en Dios, y depositar todas tus cargas, todas tus ansiedades, toda enfermedad, toda cosa que el enemigo ha querido poner en tu vida, deposítala en las manos de Dios, y Él va a saber qué es lo que va a hacer, con lo que a ti te está pasando, dice, ser sobrios y verdad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, tenemos que estar atentos, el enemigo anda ahí, viendo a quien devora, y nosotros tenemos que estar pelando todo el tiempo, en oración constante con nuestro Dios, sabe, porque solo en las manos de Dios estamos seguros, en el mundo hay muchas cosas, muchas aflicciones, pero en el camino de Dios vamos a encontrar, es cierto, pasamos pruebas, pasamos adversidades, pero Él también nos da la consolación, nos da el confuelo, nos da ese bálsamo, para poder nosotros seguir adelante, y sabiendo que si estamos en la mano de Dios, nadie nos arrebata, que Dios te bendiga en esta tarde, yo te motivo que te levantes, en el nombre de Jesús, pon toda la carga en las manos de Dios, y verás que vas a sentir un descanso en tu vida. Aleluya, bendito sea el Señor, día a día, día a día, día a día, día a día, bendito Dios, Dios nos está hablando, que tenemos que unirnos a Él, tenemos que orar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, bendito Dios, Aleluya, dice, están firmes del alma, tenemos que estar, ponemos a cuenta con Dios, somos seres humanos, y cometemos errores, pero no siempre lo vamos a estar haciendo, tenemos que levantarnos, en el nombre de Jesús, en los tiempos somos malos, bendito Dios, Aleluya, y así vamos a orar, en esta preciosa tarde, Padre de los Cielos, Señor, muchas gracias, papito Dios, por tu palabra preciosa, Señor, que nos habla cada día, de nuestra vida, Dios de la bendición, gracias, Padre precioso, porque tú hablas, la oración, Señor, porque tu pueblo, a veces está acomodado, Padre de la gloria, solo cuando vienen las pruebas, vienen hacia ti, Padre de los Cielos, oh Padre, bendicia, alma mía, y oh, aleluya, Padre poderoso, Señor Jesús, ayúdanos a seguir día con día, Padre de los Cielos, fortaleza en nuestra vida, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, de Nazaret, no importan las pruebas, pero sabemos que nuestro Redentor, está con nosotros, bendito Dios, Aleluya, Padre precioso, en tus manos estamos, Señor, la vida de mi hermana Sandra, Padre de los Cielos, guarda en el fuego de tus manos, en nuestra hermana Pastora, Dios de la gloria, guarda en tu Señor, su hervitor, guarda, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús, de cualquier ataque del enemigo, lo reprendemos ahora, en esta tarde, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, la vida de nuestro hermano Jordi, en nuestra hermana Tania, Señor, en el nombre de Jesús, desde esta hermana Angie, guárdala en el fuego de tus manos, en nuestro hermano Pastor, Señor, guárdalo Padre precioso, en el nombre de Jesús, Padre de los Cielos, en esta tarde, Señor, yo te pido piedad por esa bebé, Señor, esa bebé, Señor, que la han dejado en ese hospital, Padre, esa madre naturalizada, Señor, que conoce de ti, mi Dios amado, Padre, yo creía que eso no era una bebé, si ha dejado cinco hijos, botados de esta mujer, mi Dios amado, Padre de los Cielos, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, a ti clamo por la vida de esta bebé, Señor, para que el nombre de Jesús, una vida, Señor, ahora, por el poder de la palabra, Padre de los Cielos, bendito Dios, ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia, sobre la vida de esta mujer, mi Señor, que los pensamientos de esta mujer, mi Dios amado, meterse en manos, por el ser, en el chatar, te repitemos, toda mentira del diablo, en el nombre de Jesús, que te arrepientas, que me arrepentirte una vez más, Padre, ahora, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre del Rufo, Padre de los Cielos, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que tú eres el médico, por excelencia, Señor, sana los pulmones de esta bebé, Señor Jesús, pasa tu mano de poder, Señor, en esta tarde, mi Dios amado, oh, Dios Todopoderoso, tú eres el médico, por excelencia, papi, Dios te pida, Señor, que es una bebé, Señor, en el nombre de Jesús, oh, Padre precioso, Señor, oramos por tus hermanas, y orinas, Señor, que ella pueda arrepentirse, que Espíritu, Dios verdad, que ella pueda arrepentirse, de sus errores, Dios de la gloria, que ella pueda arrepentirse a cuentas contigo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, que esta mujer pueda entender, que todo lo que pasa en su vida, Señor, es para que sea firme, Padre, Padre, yo te pido, ahora, que en el nombre de Jesús, pasa tus manos, que tú, la mujer, de aquel flujo de sangre, Padre precioso, Padre, pasa tus manos sobre esa operación, mi Dios de la gloria, que en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, te lo pedimos con humillación, de la presencia, Padre, de la gloria, que en el nombre de Jesús, tenga misericordia, tenga misericordia, Padre, de la gloria, que en el nombre de Jesús, Señor, sobre la vida de Giorgina, Padre, de la gloria, tú eres el que sana, Padre, tú eres el médico por excelencia, mi Dios de la gloria, nosotros sabemos, Señor, que solo a ti podemos clamar, Señor, y a nadie más, Padre de los cielos, tú sabrás, mi Dios amado, porque yo no soy quien, para hacer bendiciones vanas, Padre de la gloria, porque tú conoces el corazón de ella, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, oro por sus hijos, que ella pueda volver a tu senda, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, tenga misericordia de ella, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, de la sangre, Padre, ahora por el poder de la palabra, Dios todo poderoso, oramos, Señor Jesús, por la vida de nuestra hermana, adora, Padre de los cielos, sobre el Dios, sobre el Dios, Dios todo poderoso, Dios todo poderoso, para que tomas control de la vida de ella, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan establecerse, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que puedan tomar una sola solución, Padre, porque tú no eres, tú no eres, tú no eres conto de personas, en ser ejemplos, Padre precioso, que ellas puedan decidirse, de una vez por todas, por ti, mi Dios amado, que ellas puedan amar, a los demás santos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre, ahora por el poder de la palabra, Señor, toca cada una de sus hijas, Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que ellas puedan darse cuenta, en el error que cae, Padre, en el nombre de Jesús, que es el enemigo, que cega, que es el enemigo, que pone vendas, ahora en el nombre de Jesús, rechazamos toda inmundicia, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, toda ceguera, fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, boramos por nuestra hermana Erika, Padre Santo, tú conoces su corazón, mejor que nadie, papito Dios, Padre, ahora por el poder de la palabra, te pedimos, perdón por ella, Señor, ten misericordia, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, que pueda reconocer, que solo tú eres Dios, que solo tú eres el que los puede sacar, Señor, de la voz de la voz, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos en sus manos, su esposo, y cada uno de sus hijos, nos oramos por tu espíritu inmundo, de alcohol, por el poder de la palabra, Dios, pongo en sus manos, cada uno de mis hijos, Señor, guarda usted que el hueco de tu mano, mi Dios amado, fortalece la vida de Gaby, Padre, que ella pueda encaminarse, en tu senta, que ella pueda levantarse, como aquel soldado de guerra, Padre, peleando esa buena batalla, Dios de la gloria, Padre de la gloria, bendísela, de una manera poderosa, en el nombre de Jesús, tú conoces sus pensamientos, tú conoces su corazón, y Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre, se deshace en el cielo, se deshace en la tierra, Señor, y yo vengo, Padre, pidiendo esa bendición, desde lo alto, Dios de la gloria, ahora, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, cielo, moviendo, Señor, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, bendísela, de una manera poderosa, Padre, atento, en el nombre de Jesús, que entienda, Dios de la gloria, que ella no está sola, ella está contigo, tú estás al lado de ella, oh Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, Padre, que ella pueda restaurar su hogar, Padre, de la gloria, en el nombre de Jesús, de Nazaret, por su esposo, Padre, de la gloria, Padre, Espíritu Santo, redar tuya, el corazón de la luz, Padre, que tú eres el único, Señor, que tú eres el único, que tienes que estar, en tu corazón, Padre, ahora en el nombre de Jesús, oramos por la congregación, Padre, que seas tú morando, en cada uno de ellos, Señor, y por el anciano, Señor, que viene a este lugar, para lo bendecimos, en tu nombre, cúbrelo con tu sangre preciosa, y que tu mano sanadora, recuerda como ríos de agua, mi mano sobre la vida de él, ahora en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, por el poder de la palabra, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, oh, muchas gracias, Padre precioso, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, muchas gracias, bendice de gran manera, la vida de nuestro pastor, Padre, muchas gracias, Padre, Hijo y Hijo y Hijo y Hijo, Espíritu Santo, Amén, y Amén, y así dejamos, nuestra pastora, cada uno de ustedes, Adéluya, Amén, gloria a Dios, hermanos, si tú quieres, en este momento, reconciliarte con nuestro Dios, este escuchado, el mensaje, de esta tarde, si quieres aceptar a Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador, yo te motivo, en este momento, para que puedas abrir, en tu corazón, a nuestro Dios Todopoderoso, recuerda, que los días, hermanos, y solo en la mano de Dios, podemos alcanzar, esa misericordia, el día de hoy, mañana, por estar demasiado tarde, para ti, si tú quieres hacer, esta pequeña oración de fe, yo te voy a pedir, que cierres tus ojos, y que la digas, por cada uno de nosotros, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, reconociendo, que soy una pecadora, que soy un pecador, vengo aceptándote, como mi único y suficiente Salvador, reconociendo tu grandezza, reconociendo, que soy aquel hijo, aquella hija pródigo, que por desobediencia, estoy fuera de predicar, en este momento, yo reconozco, y me conmiado, delante de ti, muchas gracias, tú inscribiendo, mi nombre, en el libro de la vida, por todas mis pecados, todas mis rebeliones, Padre, en el nombre de Jesús, séllame con el fuego, del Espíritu Santo, gracias Padre, Hijo, y Espíritu Santo de Dios, si tú hiciste esta oración de fe, te pedimos, que nos hagas saber, a los números del teléfono, del pastor de Nicerazo, de ser noventa y nueve, sesenta y cuatro, nueve, uno, nueve, siete, y con gusto, te vamos a estar atendiendo, si no tienes donde congregarte, te pedimos, o te motivamos, para que nos acompañes, hoy, punto de oración, de siete, a ocho de la noche, no más una hora, para que podés estar en intimidad con el Señor, te pedimos que nos acompañes, estamos en el pasaje Armando Guén, frente al cemeterio de los niños y con gusto, te vamos a estar atendiendo, que Dios Todopoderoso te bendiga, y que la paz de Cristo, esté con ti. ¡Gracias!